Y hola que tal, bienvenidos gente de un día más del canal, que tal, como se encuentran, yo espero que se encuentren bastante bien El día de hoy gente, les voy a enseñar como instalar el nuevo juego Farlike 84 que está para PC, que está para móvil Está bastante genial este nuevo juego que para mi puede ser que supere al Free Fire Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser porque si está bastante genial, bastante bueno Artículos, ya aquí tengo mochilas, ya los he estado ganando, ya he estado jugando un ratito por aquí Y está bastante interesante, va en la temporada número 7 y pues vamos a empezar a subir de rango gente Así que en este video te voy a enseñar como instalarlo, así que sin más, comenzamos Bueno gente, como ya les dije al principio del video, ya tenemos el nuevo juego oficial El juego Farlike 84, tanto para Android y iOS y también inclusive para PC Este es un nuevo juego emocionante y super mega emocionante que ofrece una experiencia única en batalla real En un mundo post apocalíptico, es similar a otros juegos de batalla real como Fortnite, Free Fire, Pug Mobile, Call of Duty Mobile, Apex Legends Inclusive Omega Legends, bueno a mi punto de vista es una mezcla de todos estos juegos del estilo Battle Royale que ya conocemos Se mezcló todo en uno y pues está muy increíble Con una amplia variedad de armas y vehículos disponibles, los jugadores tendrán horas de diversión mientras luchan por su supervivencia en un mundo oscuro y peligroso como todo juego Battle Royale Los jugadores son lanzados en un mapa y deben encontrar armas y recursos para sobrevivir mientras luchan con otros jugadores El último jugador o equipo en pie gana la partida, eso ya les sabemos como funciona Bueno a continuación antes de explicar como instalar este juego voy a dar a conocer los requisitos tanto para los que quieran jugar en móvil y en PC Para jugar este emocionante juego que hasta podría ser la competencia de Free Fire, pienso yo, quien sabe Bueno para aquellos que tengan un dispositivo Android los requisitos son los siguientes Va a aparecer una tarjetita aquí en la pantalla, como mínimo un sistema operativo de Android 5 o superior que es el 9 en adelante Un procesador Quad Core que viene siendo un procesador de 4 núcleos con una frecuencia mínima de 1.4 GHz También una RAM mínima de 2 GB y en el almacenamiento también un mínimo de 2 GB Que está bastante optimizado este juego, no requiere tanto espacio pero te va a ir bien con una mínima de memoria de 2 GB Ahora si vamos con los dispositivos de iOS para aquellos que tengan su tablet, para aquellos que tengan su iPhone El requisito mínimo para el sistema es 12 en adelante y con esto ya lo armas Ya está listo, lo vas a poder correr en tu dispositivo iPhone, un tablet, un iPod, lo que sea Ahora vamos en lo que más nos importa que de eso trata este video Los requisitos del juego para los que tengan PC o para los que van a jugar en PC Mínimo un sistema operativo de 64 bits, Windows 7 por lo menos ni siquiera o Windows 8 de que lo va a correr en todo Pero lo mínimo es un Windows 7 y todas las versiones que hay en adelante Un procesador AMD FX 4350 o equivalente o un Intel Core i3 de 6300 o equivalente Una memoria mínima de 6 GB de RAM, con eso la armas, si tienes 8 la vas a armar Unos gráficos de AMD Radeon de HD 7730 o mínimo en Nvidia un GeForce GT 640 Y también debes tener lo que es el DirectX versión 11 Una red de conexión de banda ancha a internet, o sea que esté bueno en tu internet Un almacenamiento mínimo de 10 GB de espacio disponible, que es lo que pesa el juego Que es lo que van a ver cuando esté instalando el juego, eso es lo que pesa Ahora vamos con lo recomendado, un sistema operativo por lo menos Windows 7 en adelante Un procesador Ryzen 5 o equivalente Una memoria con 8 GB de RAM, si tienes 16 ya la armas Gráficos dedicados de AMD Radeon R9 290 O en caso de Nvidia un GeForce GT 970 Igualmente tener lo que es el DirectX de la versión 11 Una red de banda ancha de internet bastante buena Por lo menos que no sea como el mío Almacenamiento mínimo de 10 GB de espacio que tengas disponible para que se instale el juego Ahora si vamos a ver como instalar el juego desde Steam Inclusive también les voy a explicar como instalarlo desde su celular Que es bastante sencillo, no es nada de otro mundo Así que sin más, vamos a empezar Bueno gente, para instalar lo que es el Farlight 84 Para aquellos que tengan un celular Android o los que tengan iOS Para los que tengan Android lo único que tienen que hacer es entrar a la Play Store Y para los que tengan iOS pues tienen que entrar a la App Store Y pues sencillamente buscar lo que es el juego Farlight 84 Paddle Royale Aquí está Y pues lo único que tienen que hacer ya es darle a instalar Es bastante sencillo para aquellos que tengan un celular Yo lo estoy haciendo en la PC pero así tienen que hacerlo para aquellos que están en el celular Buscan el juego y pues ya está Le dan a instalar fácilmente Bastante sencillo, no hay gran cosa de otro mundo Y ya Y pues aquí está, pesa 1.7 GB 1 GB este juego está bastante pesadito pero vale la pena Y así se instala en un celular Android o iOS Es bastante sencillo Y ahora para instalar lo que es en la PC Porque en este juego tenemos la opción de instalarlo en la PC Sin ocupar un emulador para instalarlo en la PC directamente Para poder jugar con los amigos usando la plataforma de Steam Que es la plataforma de distribución digital de videojuegos desarrollada por Valve Corporation Aquí lo dice Y pues aquí está Buscamos Steam desde Google Aquí donde dice bienvenidos a Steam Le damos a click aquí Posteriormente se nos abre la página oficial de Steam Lo único que tenemos que hacer ahora es darle click Aquí donde dice instalar Steam Nos dirigimos en esa parte Y aquí instalar Steam Y pues se va a descargar lo que es un ejecutable Para poder instalar lo que es Steam Para poder instalar lo que es el juego de Farlight 84 Este no es un emulador Para aquellos que van a estar diciendo que es un emulador No es un emulador Steam es una plataforma donde se guarda los juegos Es decir como Play Store, como App Store Puedes descargar infinidades de juegos Y pues es lo mismo este programa Esta plataforma Ok Ahora le damos a abrir carpeta Y pues aquí está Ya tengo dos Le damos a dar ejecutar como administrador Le damos a bienvenidos a la siguiente instalación de Steam Le damos a siguiente Le damos a siguiente Y aquí en esta parte vas a ubicar donde lo quieras instalar Ya sea en el disco local C Donde está guardado todo su sistema operativo de tu PC En dado caso que tengas otro Lo puedes instalar desde otra ubicación Aquí en examinar Y pues ya seleccionas donde lo quieras guardar el Steam En mi caso yo lo voy a dejar allí mismo Le doy a instalar Y pues bastante sencillo Ejecutando Steam Le damos a terminar para que se ejecute Steam Y aquí está actualización de Steam Esperando actualizaciones Empieza una actualización de Steam Una vez terminado eso Pues vamos a empezar la instalación del juego Una vez que se haya actualizado todo lo que es Steam Ahora procedemos a poner nuestra cuenta En dado caso que no tengas una cuenta en Steam Lo vas a tener que crear Te diriges aquí donde dice No tienes una cuenta de Steam Crea una cuenta gratuita Le damos clic aquí en esta parte Nos va a arrojar a esta ventana Colocan su correo electrónico Aquí donde dice dirección de correo electrónico Confirma tu dirección Aquí es el mismo correo electrónico Que se coloca arriba Porque aquellos que preguntan No saben como crear una cuenta en Steam Preguntan ¿Cuál es mi? Confirma tu dirección Y es el mismo correo Bueno Una vez que hayan hecho Le dan aquí Selecciona el país de residencia En mi caso es México Le damos aquí donde dice No soy robot Y seleccionamos las motocicletas Que pide Para que no seamos robot Ok Le dan aquí donde dice Tengo 13 años Le dan a continuar Posiblemente te va a llegar Un correo a tu cuenta A tu correo electrónico Que agregaste Abres ese correo Y te va a aparecer Una ventanita Que dice Confirmar correo electrónico Entran allí Y estará listo Y ya tendrán su cuenta Pero Ya les voy a hacer Un video exclusivo De cómo crear una cuenta En Steam Pero en este caso Te lo estoy resumiendo De manera sencilla Para que no nos tardemos Tanto en este video Pero es bastante sencillo Pero ya Voy a hacer otro video También para que lo chequen O si no Puedes checar varios videos En YouTube Y pues como yo ya tengo Mi cuenta A ver Le vamos a dar atrás Iniciar sesión Y pues iniciamos sesión Rápidamente Introduce tu correo electrónico A ver Nos mandan un código De verificación A nuestro correo electrónico Clave Y posiblemente Ya se va a iniciar Y ya aquí Esperamos unos segundos Que se cargue totalmente La plataforma Para poder descargar Lo que es el juego Ok gente Ya se carga Lo que es Steam Esta es la plataforma Donde se puede descargar Una infinidad de juegos Hay varios juegos Y en nuestro caso Nos interesa Lo que es Farlike 84 Le damos aquí Y pues aquí está Farlike 84 Gratuito Le damos click En esta parte Y aquí lo tenemos Gente Aquí está Farlike 84 Esperamos A que se cargue un poquito Juego con acceso Anticipado Es totalmente gratis No hay nada Que Comprar Ni nada Ni nada Por el estilo Bueno ya Dentro del juego Creo que así Ya se puede comprar Aquí está Estas son las animaciones Los mapas Y toda esa cosa Ahora lo único Que tenemos que hacer Es ir aquí Donde dice Jugar Jugar Para que se instale Listo para la actualización Dice Instagram Si se instala Si Y ya nos aparece Esta parte Que nos muestre Donde se va a instalar Lo que es El juego Espacio requerido En disco 13 Gigabytes Que yo no tengo Espacio disponible Creo que si Entra Bueno Le vamos a dar En siguiente Para que se instale Creo que si Entra El juego Vamos a ver Primero Porque si no Pues ya está listo Y pues de esta manera Le damos a dar Siguiente Aceptamos Los términos Para que se instale Y se empieza La instalación Preparando archivos De Farlike 84 Para la instalación Se va a descargar Completamente El juego Una vez que tengamos El juego Pues ya entramos Para poder jugar Aquí está Aquí está Nos muestra Donde está Descargando El juego Aquí está Descargando 800 de 11.74 Gigabytes Pesa el juego Pues no sé Cuanto voy a esperar Yo supongo Que dos Tres días O una semana Para que se descargue Completamente El juego Pero pues Es bastante sencillo De instalar Una vez que termine La instalación Vamos a entrar Al juego Y vamos a ver Que tal Porque es la primera Vez que voy a entrar También Esperamos Un mes O dos meses Después Bueno gente Una vez que haya terminado La descarga Ahora sí Ya está listo El juego Ya se instaló Completamente Ya podemos ver Aquí como dice Jugar Así les va a aparecer A ustedes Igualmente Y pues ahora Vamos a darle Aquí donde dice Jugar Para que se abra El juego Y que se cargue Aquí está Ya me encuentro Aquí en Farlike 84 Ya aquí tenemos El juego Bastante interesante Este juego Bastante entretenido Ya lo estuve probando Como ya les estuve diciendo Un ratito Se descargó Un día Este juego Porque está Bastante pesadito Porque no tengo Un gran internet Que digamos a mí Y pues chequenlo gente La ventaja Es que podemos Instalarlo En PC Igualmente No solo En el móvil Está inclusive Para PC En Steam Como ya les expliqué Como descargarlo Es bastante sencillo Y chequenlo gente Aquí están Todos los héroes Aquí está Este es como Los personajes Aquí está Este no sé Como se llama Vigilante Momoi Fantasma Capitán Maggi Y muchos otros personajes Que creo que van a ir Abriendo Durante el proceso Del juego Actualmente Va en la temporada 7 Por lo que veo Aquí está En fase de batalla Temporada 7 Estoy en plata Vamos a empezar a subir Y pues Sin más Por el momento Gente Les espera Buenos videos Con este juego Así que Nos vemos En un próximo video Y espero que lo disfruten Y empiecen a jugar Farlike 84 Nos vemos gente Suscríbete al canal Deja tu like Y compártelo con tus amigos Para aquellos que quieran jugar Farlike 84 En PC Nos vemos Bye bye